¿Perdón? ¿Perdón? ¿Un white por tres? Ah, esto es lo que tiene que salir para que pague Pedime en el medio, pedime en el medio En el medio, por favor Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Ay, gorro, cabeza, hormiguero Eh, gran premio ¿Qué hacemos? ¿Feature? ¿Pero cuánto sale? Fijate cuánto sale Y siempre sale